El sonido es la banda sonora de nuestras vidas. El sonido nos une, nos conecta, nos permite ser creativos, nos hace que prácticamente sea un todo. Por lo tanto, es muy importante la salud auditiva, porque es lo que nos permite mantener ese contacto con nuestro entorno. GAES permite que estos días conozcamos a gente que en un momento determinado de sus vidas, se dieron cuenta de la importancia de la salud auditiva, porque había algo que no acababa de funcionar, y al detectarlo pudieron seguir adelante. Porque oír importa, oír bien importa mucho. Hoy vamos a conversar un rato con Nerea Garmendia. Nerea es actriz, la hemos visto en televisión, la vimos en Vaya Semanita, empezando después en Los hombres de Paco, allá abajo, después la hemos seguido en redes, en sus monólogos. Y hace poquito, en el último Día de Reyes, nos quiso ella hacer un regalo y compartir su experiencia de que estaba habiendo una importante pérdida auditiva y nos quería contar un poco exactamente lo que pasaba. De ese post de Instagram a esta charla. ¿Qué tal, Nerea? ¿Cómo estás? Con muchas ganas de venir. Muchas gracias por esa presentación tan bonita. No, hombre, no la que mereces. Mínimo la que mereces. ¿Cuántas verdades has dicho ahí? Tú crees, sí. Muchas verdades. Ahora las vamos comentando. Vamos a hablar mucho de sonido, así que me interesa mucho que para arrancar, me digas qué es el sonido para ti. Pues el sonido para mí es la vida. Escuchar, oír a las personas, tener conversaciones con personas. Fíjate, yo creo que a veces cuando a los oyentes, los que oís al 100%, dices lo que más me gusta es las olas del mar o la canción de no sé qué o escuchar a mi niño. Es maravilloso porque sabéis lo que es oír al 100%, pero para los que no podemos tener esa calidad de vida, yo tengo una pérdida auditiva de un 33% y para mí lo más importante es entender las conversaciones. Yo ahora soy como muy extrovertida, muy tal, pero ¿por qué no me ha quedado otra? Porque he tenido que espabilar, yo estaba en clase y yo de pequeña, era la que no se entraba en nada porque no oía y me da vergüenza preguntar y entonces ha llegado un momento en el que o pregunto o me pierdo la vida. Me acostumbré a tener esa pérdida auditiva y a vivir con ello porque pensé que no había solución. Entonces, por eso, el Día de Reyes, cuando encontré mi solución, los reyes me trajeron ese regalazo, dije, yo tengo que gritar al mundo que tienen que cuidar su salud auditiva. Por eso decidí hacer ese post. Porque a ti te diagnostican, me vas a ayudar, ¿eh? Hipoacusia neurosensorial bilateral. Sí, eso significa que... ¿Cuándo te dicen eso, qué? Pues, yo digo... Digo, esto hay que memorizar, primero, esto hay que memorizar, madre mía, ¿no? Y, claro, yo dije, ¿esto qué significa? Y entonces me dijo, significa que tú los agudos no los entiendes. Entonces, cuando... ¿Por qué era lo que pasaba? Es decir, tú... Yo tengo pérdida de los dos agudos. ¿Oías, pero no lo entendías o...? Yo oigo, pero no entiendo las conversaciones. Porque si en una frase hay muchas palabras agudas, esas palabras agudas yo no las oigo, no entiendo el significado. Entonces, mi cabeza se ha acostumbrado a hacer, a darle un significado a lo que yo oigo, pero el significado es distinto. Es decir, te voy a poner un ejemplo, además esto lo digo en el monólogo. Por ejemplo, me dices, ¿estudias o trabajas? Yo no me gusta ir de rebajas. Y tú das ese paso de ir a un especialista, de que te diagnostiquen lo que tienes, eres consciente de que hay un problema, y de que tienes solución. Sí, pero fíjate qué curioso esto que me dices. Yo no sabía que tenía solución. Claro, te lo tiene que hacer el especialista, ¿no? No, pero ¿sabes por qué no sabía que no tenía solución? O sea, ¿por qué pensaba que no tenía solución? Porque cuando fui al especialista y me lo dijo, no lo entendí. Me dijo, no puedo... No puedes operar, ¿sabes? Porque en mi caso la operación no era una solución, pero hay otras vías. Digo, ah, estupendo, estupendo. Entonces, después de seis meses, yo fui al audiólogo en mayo, y luego fui a hacer una revisión para ver si seguía estando en el mismo nivel, para asegurarnos de que no iba más la hipoacusia. Y entonces, de repente, me dice, oye, Nerea, pero ¿por qué no te quieres poner un audífono? Digo, pero ¿puedo ponérmelo? Y dice, claro, si te lo dije hace seis meses. Digo, pues no te oí. Entonces, yo no me puse, no puse antes la solución, porque no le oí. Flipa. ¿Y llega ese día? Sí. ¿Llega el día en que puedes aplicar la solución? A ver, el momento. ¿Qué momento? ¿El momento y sensaciones? Cuéntanos. El momento fue bestial, porque aunque parezca que un 33% no es una pérdida significativa, hay limitaciones. Evidentemente, yo soy mucho más afortunada que las personas que tienen una pérdida total o más de 50, ¿no? Pero, claro, para mí, poder escuchar el 100% de la vida fue una locura. ¿Lo primero que escuchaste? Lo primero que oí fue mi respiración. Me puse los audífonos, ¿sabes? Me los puso, y lo primero fue oír mi respiración. Y entonces, claro, al oír mi respiración, un poco de conciencia de ti misma, ¿no? Me emocioné, me emocioné, entonces, claro, me emocioné, me me caí en los mocos y me oí sorbir los mocos, ¿sabes? Imagínate. Y digo, ¡ay, por Dios! Claro, me entró la risa, entonces me empecé a reír y me dolían los tímpanos porque el volumen de mi risa era mucho más alto de lo normal. Entonces, me he dado cuenta de que me río más alto de lo normal porque, claro, como no te oyes, te ríes más. Claro, hace tres meses que he empezado mi nueva vida como oyente total. Llevo tres meses disfrutando de esta nueva vida y cada día descubro cosas nuevas o me molestan cosas que antes, ¿sabes? No todo es una dulce melodía. Claro, pero me encanta que me molesten esas cosas porque estoy al 100% para lo bueno y para lo malo. Claro, yo me pregunto, para tu vida profesional, o sea, que tú has hecho un montón de series, tú has estado bajo órdenes de directores, has compartido diálogos con otros compañeros actores, ¿cómo solventabas? No sé si lo comunicabas, si tenías tus propias técnicas para no sé si esconderlo o para solventar problemas. Para mí esto ha sido un problema al que yo le he puesto soluciones a mi manera porque pensé que no había solución. Entonces yo ya me había mentalizado con que este era mi estado auditivo para siempre. Entonces yo cada vez que voy a trabajar a un sitio, desde el principio aviso que tengo este problema porque, claro, si un director me da una propuesta o una orden, oye, pero es que quiero que lo hagas así. Yo hay veces que no lo oigo. Entonces ellos pueden pensar que yo no estoy capacitada para hacer eso o que no lo quiero hacer porque soy una rebelde o que soy mala actriz. Y de hecho, muchas veces, he tenido esa cosa de que me dicen, Nerea, pero ¿por qué no me lo haces? Y claro, muchas veces no me tienen en cuenta cuando se lo digo porque creen que no es para tanto. Sí, es para tanto. Sí, es para tanto. No te oigo. Y ahora eso, claro, ha cambiado totalmente. Ahora ha cambiado. Ahora, no sé, es una pasada. Es una pasada. El otro día, por ejemplo, fui a hacer una prueba y me pusieron el pinganillo por un lado y, claro, fue como... Porque, claro, me quedé con un oído bien porque es bilateral. Entonces tengo perdida en los dos oídos. Entonces me pusieron el pinganillo en un oído, en el otro tenía mi maravilloso audífono y entonces por un lado oía de una manera y por otro lado me estaban hablando otras personas. Y entonces ahí también me daba cuenta, digo, ¡guau! Lo que es oír y no oír, ¿eh? Claro. En una de las series me tocó una persona, no quiero decir su nombre, pero que tiene una voz muy aguda y, claro, como a mí los agudos me afectan, cuando yo tenía una secuencia con esa persona yo no sabía cuándo me tocaba hablar porque no entendía las conversaciones, ¿sabes? Entonces cuando se callaba yo decía, ¡resuelvo! Era como de Dios. Habrá dicho lo que tocaba. Antes has apuntado lo del Día de Reyes, ¿no? Las ganas que tenías de hacer ese post y de decirle al mundo hay que ponerse las pilas cuando algo no va. Sí, sí. Además, yo me siento privilegiada porque, bueno, pues al final... Hay un montón de gente que te lee, que te lee, que te sigue. Estamos en esta profesión, en esta bendita profesión que tenemos la posibilidad de poder hacernos eco, de las cosas importantes y me siento una persona privilegiada por poder hacerlo y me sentí en la obligación y por otro lado tenía muchas ganas de gritar al mundo que por favor que se miren la salud auditiva, que no hay que decir, ¡ay, no oigo bien! Que si no oyes bien tienes que ponerle remedio porque lo hay. Entonces, por eso decidí hacer un post, explicar mi experiencia, decir que llevaba muchos años pensando en que no era para tanto y que una vez que vas y te dicen, ostras, tienes solución, dependiendo de cada persona tendrá una solución u otra, pero tú vas a un centro especializado y te dicen, esto te viene bien, esto te viene bien, esto no, y a partir de ahí tú puedes tener calidad de vida. O sea, nadie quiere decir que tiene una pérdida auditiva y yo digo, ¿por qué? ¿no? Todavía está estigmatizado este tema. Entonces, por eso yo quise gritar al mundo, decir, no pasa nada, no soy un bicho raro, no tengo por qué tener 80 años, no tengo por qué ser una persona mayor para tener problemas auditivos o cuando tienes 80. Entonces, yo necesitaba gritar al mundo y decirles que da igual la edad que tengan, si no oyen bien o sienten que tienen algún tipo de problema auditivo, que vayan y que se lo miren. ¿Te consta que alguien diera el paso? Sí, muchas personas, muchísimas personas me han preguntado cómo es el proceso, qué es lo que hay que hacer primero. Yo siempre les digo, id a vuestro centro, que os miren, yo os puedo contar mi experiencia, pero yo no te puedo decir lo que tienes que hacer porque esto me funciona a mí por lo que yo tengo porque me lo ha dicho un especialista. Y mucha gente me dijo, mira, ya he ido a mi audiólogo, a mi centro, y ya me han dicho lo que tengo que hacer y mandarme el vídeo de la primera vez que han podido oír al 100%. Y mucha gente joven, mucha gente joven, es una faena, yo soy una persona extrovertida, me gusta relacionarme con la gente, voy a una cena y muchas veces me canso de pedir que me repitan las cosas, no quiero molestar, y me quedo así. ¿Tendrías claro ya que es lo que no quieres dejar de escuchar ya nunca? Es que realmente es escuchar a las personas, escuchar la vida. No me gustaría dejar de escuchar a mi gente, a la gente a la que quiero y sobre todo a la gente que ha estado ahí repitiéndome cada vez que he necesitado que me repitan las frases que no podía oír. Esa gente que ha tenido paciencia, mi chico, pobrecito mío, que cada vez que digo algo me dice algo, Nere, ¿has comprado el pan? Y yo, ¿qué? ¿Que si has comprado el pan? Ya cada vez que, cuanto más tardo en responder, ya sabes que me tiene que volver a repetir, entonces ya tenemos los códigos, me dice, y entonces ya viene y me dice, cariño, que si has comprado el pan y ya se acercan, me da un beso. Esa gente que tiene esa paciencia cada día y que saben lo que tienes y que te comprenden y que están contigo y que te apoyan, esa es la gente que quiero tenerla, quiero escucharla siempre. Gracias, Nerea. Gracias por compartirla. Ay, jodido. Madre mía, parezco una cebolleta. Qué va. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias, Nerea. Gracias.